Este trabajo en equipo nos va a permitir llevar adelante actividades debidamente planificadas. Les agradezco su presencia para, a través de ella, socializar a la comunidad politécnica y a la ciudad. Las diferentes actividades que están previstas a propósito de este 41 aniversario. Arrancamos ya la semana anterior con un ciclo de conferencias llevado a cabo por la carrera de contabilidad y auditoría. Tenemos hoy parte del proyecto Mi Fade Verde, que inició también el día viernes, sembrando árboles en el Campus 2 por la carrera de gestión de transporte. Y hoy la idea es dejar la casa limpia, ordenada como merece la comunidad de la Facultad de Administración de Empresas para llevar adelante una serie de actividades complementarias. Como conferencias específicas tendremos también la actividad galante de la elección de la reina a la Facultad de Auditoría Institucional. Y por supuesto, como no debía ser de otra manera, tenemos actividades académico-científicas que están previstas para la próxima semana. En donde estarán presentes representantes de la Academia del País, de los órganos de control de la educación superior, como es la CEMESID, representantes de las cámaras de la producción de la zona centro, de la provincia de Chimborazo, por supuesto, para evidenciar cuál es el aporte de las carreras administrativas y su incidencia en el desarrollo del país. Tenemos previsto como evento central también la sesión solemne el próximo jueves 13 de junio, en donde haremos un reconocimiento a quien fundó la Facultad de Administración de Empresas, el doctor Víctor Reynoso, y a todos quienes en su momento han transitado por la gestión de la facultad desde la decanatura. Por supuesto, también merecerán especial atención aquellos docentes y personal administrativo que llevan en esta facultad por más de 20, 25 y 30 años, y naturalmente un reconocimiento a la dedicación, al esfuerzo de los mejores estudiantes de las cinco carreras de la facultad. Llevaremos adelante también la segunda versión de la carrera 5K de la FARC, Corro por Tim y FARC, que la primera fue llevada por iniciativa 100% del sector estudiantil, y obviamente en este momento también no será la excepción.